Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Con ritmo y melodía Oye rico, rico y suave mamá Con ritmo y melodía Para bailarlo como te gusta a ti, mi cielo Con ritmo y melodía Estas son las cosas que me gustan a mí Con ritmo y melodía Para bailarlo contigo, nena Con ritmo y melodía Cómo me gusta a mí, cómo me gusta a mí mi cosa Tiene melodía para bailarlo contigo a solas, nena Tiene melodía para que me gusten estas cosas ricas para ti, mi hermano Oye, oye voy, oye voy caminando Con ritmo y melodía Para tu carga buscarte un momentito más Con ritmo y melodía Y el que me gusta es que me mata, oye Con ritmo y melodía ¡Oh sí!